En el capítulo anterior, cruzamos la Ruta de la Muerte, uno de los caminos más complicados de Bolivia. Y en este episodio, nos toca cruzar la ciudad más peligrosa de este país para poder llegar al lago Titicaca. Bueno, recién estamos saliendo de la paz, estamos pasando el alto. Si pueden evitar la paz, se eviten. A quien le guste la ciudad, ven. Para que vean un poquito lo que es la congestión acá, no hay forma, no hay forma, no, no, no avanza, no avanza absolutamente nada. Acá estamos hace más de una hora. Desde hace más de 10 años, el municipio de La Paz tiene problemas con el gran tráfico en las calles. Con más de un millón de habitantes, la falta de infraestructura y los mercados callejeros hacen imposible el paso rápido de los vehículos. Para salir del tráfico, nos desviamos de las calles principales, pero el GPS no marca los improvisados mercados callejeros. En el medio de la calle, loco, uno tiene que casar, loco, uno está rico, loco. No tienen nada, pero nada, 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 nada de organización, nada. La zona 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 recta, loco, uno está bien, loco, uno está opuesto. No, si acá tenemos que pegar la vuelta, no sé cómo va más. ¿Qué de esta? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Bueno señora, una consulta para salir de esta calle. No, si esto no sale. ¿No sale? ¿Puedo salir por ahí? ¿Polo fresco, pollo grande, pollo? ¿Aprovecha la oferta de pollos, caceritas, paces? Pregunta, no molesta, mi pueblo, cacerita es 0 a 25, a 28, a 30, a 25, a 28, a 30, a 25, Paces caseras... ¿Qué es lo que se llama la feria? Un cuadro más o menos, por medio de la gente, no hay ni idea Vamos a ver acá si podamos bajar una bruta si una vez avanzamos No vamos a llegar a Copacabana, pero a algún lado nos podamos llegar Bueno, tuvimos que agarrar este cario de tierra Para ver si agarramos la Junta 2, porque veníamos por la 1 Y así cabrón, vamos a esta batalla, porque Copacabana no vamos a llegar Así que bueno, vamos a ver qué otro Bueno, estamos metidos en un quilombazo por el tema este de que tenemos que volver al alto para agarrar a la 2 Y acá estamos haciendo off-prou de noche Y tenemos que cruceré Vamos a ver 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 Este camino supuestamente nos tienen que sacar a la 2 Se lo va Hola, buen día Bueno, estamos en batallas A 90 km de Copacabana Así que bueno, anoche al final no filmamos mucho la llegada acá Porque estaba todo de noche así que no se veía nada Pero bueno, ya pasamos la noche, son las 10 Tomamos un cafecito y ya salimos para el lago Titicaca Discúlpenme el pelo, no me lavé la cabeza, ni me mojé porque está helada el lago Así que bueno, ahora preparando las cosas y a salir nomás Bueno, ahora sí, arrancamos de nuevo Chao, muchas gracias por todo Chao 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 Bueno, gente, ahora sí llegamos Vamos a averiguar cómo es la cosa acá Ahí se ven cómo están cruzando Vamos a frenar la moto Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Aquí nos dicen cuánto cuesta Con una superficie de 8.500 metros cuadrados y una profundidad de 280 metros, el lago Titicaca es uno de los más grandes de Sudamérica y el lago navegable más alto del mundo Bueno, ahí está cómo cruzan, se cruzan camiones y todo, así que la moto que la van a poder cruzar bien, vamos a ver qué onda, cuánto cobra Hola hermano, buen día, cómo estás, una consulta, cuánto cobran para cruzar una moto Cuánto? 20 20 ¿Y la persona? Puede ir Sí Listo Con uno 20 20 bolivianos No es nada Y a nosotros nos quedan solamente 90 pesos Comimos frutos secos nomás, así que Así que bueno, vamos a ver qué onda, cruzar la máquina por acá Bueno, ahora sí, aunque no lo crean, estamos cruzando el famoso estrecho de Tikina De primera Ahí está la máquina más sexy del mundo, con la mujer más sexy del mundo Y esto es súper loco, ¿no? Ahí está ahora dan vuelta la barca, cosa que... Ah, y eso es lo que me habían explicado Eso es lo que me habían explicado, que en vez de poner la moto hacia adelante La ponga de culo para cuando lleguemos a aquella punta La baje muy bien en la moto, ahora mantén casi un fuerza Ahí estamos dejando aquella costa Para ir a aquella... ¡Oh! ¿Quién dijo que las motos no andan por el agua? Ahí un viajero más Chata, hasta colectivo cruzan ¡No! 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 Sí puede ser ¿Yo? Indetendible, es mucho el rey De aquí ya sale Sí, muchísimas gracias Bueno, le damos la otra punta Bueno, ya cruzamos Sanos y salvos No se piensen que porque Las barquitas son de madera No aguantan nada Porque cruzan colectivos Camiones cargados Así que son 20 bolivianos No es mucho Vivan la experiencia Traigan pancito para las gaviotas Sí Que no son tan gimana Y chocolates no comen Así que bueno Seguimos Si es Copacabana Yo Bueno, recién llegamos a un cartel de Copacabana Y Ahí detrás Entonces Se ve ahí Es Copacabana No 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 Este es un poco el centro de Copacabana Bueno, Copacabana es el último pueblo La última ciudad, no sé si era pueblo ciudad Bolivia antes de cruzar a Perú Estos serían los últimos metros dentro de Bolivia Alta Iglesia tiene Bueno, esta es la costa Vamos a ver que hacemos No hemos caminado toda la mañana Así que vamos a ver que pagamos ahora Bueno, ya frenamos a almorzar Una truchita Una milanesita de pollo Bien argenta Acá Al frente del Titicaca Ya estamos saliendo para la frontera Es hermoso, la verdad Está para quedarse varios días Pero no tenemos tiempo En otra ocasión será Nos quedan 6 kilómetros hasta la frontera Y a ver Como nos recibe Perú Bueno, no sé como tenemos que hacer acá Bueno, ya hicimos migración y aduana de Bolivia Todo excelente Todo en orden Ahora A Perú Bueno, ya estamos en tierras peruanas No legalmente todavía Pero Ya estamos en otro país En Perú Migración es todo bien Siempre migración es más fácil Ahora lo más difícil es No es lo más difícil Vamos a esperar a que todo salga bien Sí A que todo salga bien En la aduana Que es porque ahí ya te piden Todo lo de la moto Y todas las ondas Pero nosotros entramos Última la moto se queda acá Y nosotros vamos caminando Vieron que todo iba a salir bien Es espectáculo Ya estamos legalmente en Perú muchacho Y la moto también Así que no vamos a caminar Obvio Así que bueno Ahora derecho a Puno Y ahí iría a Arequipa A ver si llegamos o no Esperemos y llegamos Probablemente ya como las 12 de la noche Si le damos Pero bueno vamos a llegar Porque estamos legalmente País nuevo muchacho Tercer país de la vuelta al mundo Ahora sí Ya ingresamos Ya estamos en Perú Los primeros metros de un nuevo país Con otras energías Así que bueno Disfrutar al máximo Todos estos días Todo el viaje Todo el viaje Miren acá te cargan por galón Son 4 litros del galón 16 soles Nosotros nos asustamos Porque pensamos que es 16 soles por litro Imagínate vos Digamos carga dos veces No más en el país El primer tanqueada en Perú Seguimos viaje Hacia Puno Están arreglando todo Un poco ¿Has visto? De donde pasa? ¿Hola? ¿Hay alguna forma de pasar? ¿Por acá? ¿Pero por acá? Gracias Hay cuestión que ir por acá pero el tema es que no veo nada por el sol Pase por arriba el lado Pase por arriba el lado Pero toda esta gente tiene que esperar, no se Cuanto tiempo realmente Ahora seguimos Esperemos que no haya más ningún corte Bueno, ya cargamos nafta de nuevo Llenamos el tanque Y pagamos con tarjeta Por fin 38 soles Ahora me parece que para ir a la equipa son 5 horas Así que es muy probable que nos quedemos a dormir acá Pasa la noche Y ya mañana salimos para ir a la equipa de nuevo Son las 6 de la tarde acá Estamos a 2 horas menos de Argentina Ya está de noche y está súper frío Así que en otro momento En este horario podríamos seguir de viaje Pero... Está frío, no comimos nada Casi en todo el día Así que seguramente nos quedemos acá Y ya mañana de mañana de temporada No nos vamos a ir a la equipa Muchas gracias por ver el video hasta el final Suscribite al canal y activa las notificaciones Para no perderte nada de esta aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!